1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the oh-oh-ohs, they haunt me Like those, they want me to make a move They won't let go my exes in the oh-oh-ohs ¿Cómo están mis bellas? Bienvenidas, bienvenidas Les doy la bienvenida de aquí, de mi camioneta Ya nos vamos a la iglesia Vamos a misa Y bueno Estamos a domingo 11 de junio Feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo años el día de hoy Espero que se la estén pasando súper padre O bueno, más bien que se la hayan pasado súper padre Porque Para cuando vean este vlog, pues obviamente es un cumple Y este domingo ya habrá pasado Pero bueno Felicidades de igual manera para todos y para todas Y bueno Pensé que era mi tía Y bueno, sí chicas, pues aquí nos disponemos a ir a la iglesia Hi Evelyn y mis papás Y bueno, pues vámonos Las veo al ratito chicas Bueno chicas, pues ya llegamos aquí a la iglesia Y el día está muy bonito Está bien soleado Vean, este es mi outfit Traigo un vestidito Un vestidito así muy muy bonito Este vestido ya es bien viejito chicas Pero me encanta, me encanta Porque es muy primaveral Muy fresquito Y sí Y bueno Creo que hay que hermesa hoy aquí en la iglesia Sí, hay que hermesa Ay, ojalá y alcancemos lugar Y creo que sí Porque venimos bien bien a tiempo Así que Ojalá y alcancemos lugar Para poder escuchar la misa sentaditos Bueno, las veo al ratito chicas Bueno chicas, pues ya salimos de la iglesia Nos vamos a ir a comer Aquí nos encontramos a mi hermano y a mi cuñada Y nos vamos a ir todos a comer Nos vamos a ir al Real Porque Valeria tiene ganas de ir al Real Y Junior también Y yo no mucho Pero ya andando ahí Pues bueno Entonces vamos Así que sí Bueno Está bien caliente Súper, súper caliente La mesa estuvo súper bonita Muy Muy este Emotiva Está súper caliente Esta camioneta Bien, bien caliente Que está Lo bueno que ahorita Luego, luego Me fría Y bueno Ya ratito chicas Voy a ir a recoger Mi cámara Finalmente Finalmente Ya Y ya voy a ir a recoger Mi camarita ¿Quién es tú? Ya me mandó mensaje Ángel Que al rato vamos A recoger la cámara Andaba en la iglesia También Angelita Por eso no contestan Tuve una novia Sí Ya me acuerdo Que eran así De la edad Que a 14 años Era muy joven En esta canción Me encanta Chicas Le faltaba La experiencia Me acuerdo mucho Cuando éramos novios Mi esposito y yo ¿Te acuerdas? Sí Era las que siempre Andábamos en los bailes Bailando Señor No sé Chicas Por si quieren saber Que labial traigo Mis bellas Porque ya sé Que luego Ustedes quieren saber Y se quedan así Como que con la intriga Traigo Este que se llama Se llama Brillant Y es De Debalm Cosmetics Está bien chiquito Es uno Que es como Tamaño viaje Compré un paquetito De labiales Que traía Seis labiales Y ahí venía este Y ese se llama Brillant Y es de De Debalm Cosmetics Son los Leap Mate Hux Y es este Está bien bonito Bien bonito Me gusta bastante Y el que traía En el blog De No en el pasado De este Sino en el otro También es de estos Pero ese no me sé El nombre Chicas Se los digo No se los digo Cuando llegue a la casa Porque no me sé El nombre Y si Y bueno ahorita Pues ya nos vamos Ya vamos aquí en camino A comer Les quita la camioneta Porque la verdad Que se se puso Bien caliente Y bien chicas Hoy me planché Mi cabello La mañana amanecí Como el Rey León Parecía el Rey León Y ya me lo planché Y me gustó Cómo se quedó Bastante Bien bonito Me gustó mucho Cómo quedó Bien bonito Bien planchadito Pero bueno Allá van Jimenita ¿Qué vas haciendo Jimenita? Siéntate bien Siéntate bien Y allá va Junior Y Valeria Mi mamá va hablando Y allá va mi papá Y aquí va mi Amber Cubano 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 Ay 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 Está loquito mi marido Y allá atrás viene mi hermano Si vienen allá atrás amor Allá atrás viene mi hermano Y Yadira mi cuñada Que es hermana de mi esposito Y es mi cuñada Porque está casada con mi hermano Y con los niños vienen allá atrás Allí no los encontramos en la iglesia Y pues ya nos invitamos a comer Oye Se pasó la canción de ese De Ramón Ayala ¿Cuál? ¿Qué casualidad? No La de plantar Buscando mujeres extranjeros Ah ya ya Sí Bueno mis bellas hermanas Hermosas preciosas A todas las velas Me las veo al ratito Y hoy estoy muy contenta chicas Porque bueno ya venimos a la iglesia Ya fuimos a dar gracias Y también porque voy por mi camarita Gracias Pensé que no iba a tener mi cámara No estoy fuera no porque voy a comer ¿Por qué amor? Voy a comer Yo pensé que no iba a tener mi cámara chicas Este Para las quinceañeras de mis niñas Porque Ah ya ven que mi cámara otra pues ya Funcionó Pero ya después ya no Y dije Ah ni modo No voy a tener que grabar con el celular Y no voy a poder grabar mucho Porque el celular Luego se me descarga cuando estoy grabando Pero Oh sorpresa Que ya está mi cámara Así que ya más al rato chicas Eh Más al rato ya voy a ir a recogerla Y Ya la voy a tener lista Para Para el otro sábado Que viene Si yo si te quiere Y sí Pero bueno mis bellas Las veo al ratito Ok Ya que estemos hoy en el restaurante Los veo ya Más al rato chicas 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 Llegamos al Real, chicas. Rosemary. El Richillar, el Richillar. Bueno, pues a comer porque ya hace mucha, mucha hambrita. Una carnita asada. A comer, Rosemary. Sí. Far from midnight, is this just a dream? There is no way for me to be alone tonight. Far from midnight. Bueno, chicas. Gracias. Ya estamos aquí en el Real, mis bellas. Sí. No, mija. Amiga Tommy, cuando vengas a visitarnos, te vamos a traer a comer al Real. Ya sé que tienes ganas de venir, así que cuando vengan, los vamos a traer aquí. Al Polos. Bueno, al Polos, aquí al Real y también al Frontera. Ok. Bueno, ahorita estamos comiendo chips con salsa. Ordenamos un guacamole real, ahorita nos lo van a traer. Ordenamos las bebidas y ya ahorita vamos a ordenar la comida que vamos a comer. Pero, muy bonito domingo porque estamos todos en familia. Nada más faltó Ivancito y Ángel. Pero, Ángel fue a otra iglesia. Y Iván, no sé si haya ido también a la iglesia, así que nada más faltaron ellos dos. Digan cheese. Cheese. Queso. Digan cheese. Queso friso. Richard. Yadira. Joto. Richard. Richard. Bueno, chicas, pues ya nos acabamos el guacamole. Ya nos trajeron dos rondas de chips. Es la segunda, ¿verdad? Y la comida todavía no nos la traen, ya tengo mucha hambre. Ay, les cuento, chicas, que anoche tenía un dolor horrible de cabeza. Y ahorita ya me está regresando otra vez. No sé si me enfermé de la gripa, o me estoy enfermando de la gripa, o qué, porque me siento bien rara. Me duele mucho la cabeza. Se duele mucho lo que es la 100. Y siento mis ojos pesados, pesados. Pero creo que sí, ayer me resfrié porque estaba sentada enfrente de la alberca donde estaban los niños y me aventaron un chorro de agua. Y creo que eso fue lo que hizo que me resfriara. Ay, hablando de vestidos, tengo que ir por mi vestido. Hoy tengo que ir por mi vestido, chicas. Ya está listo. Y quedó súper, súper, súper hermosa. Rupito voy a ir por él. Mándale beso a las chicas. Beso. Ay, 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 qué hambre, mis bellas hermosas. Dice, dice que van a dar comida de Mari. Ay, ni sé. ¿Mandó a hacer la comida? No sé. Y pues sí, mis bellas, aquí estamos con toda la comida. Ya vean. Sí, sí, vas a. Estamos preguntando de la fiesta, que qué van a dar de bebidas y de comida. De comida no sé qué vayan a dar, chicas, pero lo que sí sé es que van a tener bartender y van a dar, van a hacer margaritas, van a hacer, ¿cómo se llama esta otra bebida? Bueno, muchas bebidas, que van a hacer, van a dar muchas bebidas, pero pues no vamos a poder tomar nosotros porque vamos a manejar y cuando manejamos, pues no tomamos. Cuando hemos tomado en el baile, chicas, es porque nos vamos en taxi o ahí en la casa, pero cuando andamos en una fiesta así, pues no, no tomamos. Bueno, mi maridito, sí, él sí puede tomar, pero yo no, porque si él toma, pues yo voy a manejar. Porque no somos tan irresponsables como para andar manejando, tomados, tomados. ¿Verdad, mami? ¿O tú manejas? ¿Tú manejas? ¿Tú manejas? Ok, chicas, ya está, Jimena va a manejar. ¿Y la diadema? Oye, la dejó en la camineta. Vean, 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 para que luego no digan que no peinó a mi hija. Ella le puse diadema, ustedes la vieron cómo iba y miren, ya se la quitó, la dejó rondada. ¿Eh? Un mollo. ¿Cómo? Un mollo. ¿Un mollo? Un mollo, chicas. Dice que quiere un mollo. Pero bueno, creo que ahí viene ya nuestra comida, sí, ahí viene ya nuestra comida. Las veo al ratito. Nosotros pues ya salimos de comer y comimos bien, riquísimo, deliciosísimo. Sí. Y más porque pues nos la pasamos bien padre y en compañía con mi hermano y mi cuñado. Puros cubanos. Puros cubanos, ¿por qué? No, faltaba ángel cubano. Sí. Porque Iván no anda cubano, ¿verdad? No, bueno. Ahorita vamos a Copsco. Y ya no voy a ir por mi vestido porque la muchacha que me lo arregla salió al cine con su familia y dice que va a llegar súper tarde, así que ya no voy a ir hasta mañana. Voy a ir por él. Sí, ya sabe que para acá está Chacichis. Ya dijo, ¿verdad? Se va diciendo, sí. ¿Qué está para acá, mamá? Chacichis. No, ahorita vamos a Copsco. Aquí es a Copsco. Ya me dieron ganas de bailar. Muy pronto, chicas. El sábado. Y pues ahí estábamos platicando acerca de la fiesta, de que ya se acerca, los preparativos y todo. Sí, chicas. Andamos acá por el rumbo del Mall de Georgia. Andamos en la Beaufort Drive. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor. Y bueno, chicas, pues los veo más al ratito. Mis bellas preciosas. Bueno, chicas, pues llegamos aquí a Copsco. Vean cómo se me nota lo quemado. Yo que pensaba que no se me notaba y sí se me nota. Mira, Valeria. Sí, sí, un poco. Pero en cámara sí mira más. El sol está bien fuerte allá afuera. Y así como que la piel se ponga más roja como de camarón. Y ya voy a ir por mi cámara. ¡Qué monstruo! Ya finalmente voy a tener mi cámara, chicas. Para ya no andar grabando con el celular. Están acá. Bueno, ahorita vamos al baño. Porque grabando con el celular no es... No, no. No. Bueno, vamos al baño, chicas. Mi friend se fue a agarrar lo que vamos a ocupar. Y nosotros tres, mi mamá, Valeria y yo, vamos al baño. Así que... Ajá. I'm going to get granola blinds. Guide me all the way, orange crescent moon. Falling faster, I'll be with you soon. Red line of fate so delicate you seem. Far from midnight, is this just a dream? There is no way for me to be alone tonight. night... Oh, 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 oh... Ah, oh, oh, ah. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Vamos para la casa, bueno no, corrección, vamos a que mi esposita agarre un doce, un doce de coronitas, no de modelos, de coronitas, vamos a que mi esposa agarre un doce de coronitas porque hoy voy a México versus Estados Unidos y pues a dónde vamos a ver, bueno yo no lo voy a mirar porque yo voy a ir a ver, yo voy a mirar lo de mi cámara, pero si yo creo que el segundo tiempo si lo voy a alcanzar a mirar, pero él está emocionado porque hoy va a jugar nuestro México, lindo y querido, en la camioneta ni se siente el calor porque ahora está super caliente, verdad? Super super cachondo, 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 y bueno este domingo estuvo muy chido, estuvo muy padre, muy bonito, ¿te damos? Sí, chicas esa canción está bien bonita, está bonita, pero está muy triste por lo que dice, es como cuando ya no lo quieren a uno, qué triste, pero está bonito, está bonito el sentimentalismo que le pone F.P. Aguilar a esa canción, comprendió mi corazón, que solo fui un trapezón, en tu destino, se lleva toda mi familia, recuérdame bonito, bueno chicas, nos vemos un ratito porque ya vamos a llegar a la casa, así que las vemos un ratito, nos vemos un ratito, nos vemos un día ya, chicas, vean lo que traigo aquí, la camarita, ay gracias a Dios ya tenemos nuestra cámara para atrás, Ángel y que me cayera aquí, que se rompió la pinche cámara, pero sí chicas, ya tenemos cámara, ahora sí, creo que ya este es el último video que van a ver ustedes con el celular, porque, finalmente mis bellas, ya tenemos cámara, ya nada más checar que todo esté bien, porque no me traje la batería para checarla, pero ahorita que llega a la casa, pues la chequeo a ver si, a ver si ya, a ver si ya funciona, bien, y bueno aquí está Angelito, salud Angelito, la cara que les hace así como, muy a huevo, no, no, no chicas, salud Angelito otra vez, que onda como están, y allá está mi Valeria, y bueno pues ya nos vemos chicas, ya lo más importante ya estuvo, que es la cámara, así que, sí, nos vemos al ratito, bueno chicas, pues ya, llegué, de con mi cámara, ya está lista aquí mi amor, vean, bien listo con su, ¿cómo se llama esa cosa amor? pañoleta de México, con su camisa de México, vean, se está echando una coronela, vean que guapo se ve, amor ni pelas, ay, 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 bien chiflado, ay chicas, bueno, ya revisé mi cámara, y todo está, perfecto, pero se le descargó la pila, no tenía la pila cargada, pero, con lo poquito que tenía, sí la pude revisar, y ya está bien, así que ya nada más, que se cargue la pila, y voy a empezar a usarla, por lo pronto, pues este vlog, lo voy a seguir, lo voy a terminar con el celular, pero ahora sí ya, tenemos, camarita, y la otra ya la volví a meter al arroz, a ver si funciona, ¿qué tal es bien amor? está bien entretenido aquí este hombre, no sé que estará bien, ay, pendejo, sorry chicas, chicas, ¿cómo están mis bellas? bueno, aquí, uno, dos, tres, probando, probando, probando la cámara, chicas, y nos miramos bien prietos, si mira, mira cómo se ve aquí, uy, pero bueno chicas, solamente estaba tratando de ver, la cámara, qué tal funciona, creo que sí, funciona al 100, no es que esté comenzando el vlog aquí, pero esto es un cáliz, una prueba, uno, dos, tres, probando, probando, pero sí chicas, se ve bien, así que mañana, seguimos con ustedes, chicas, 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 chicas,